Bien, buenos días, según Onda Nori. Bienvenidos a este webinar que hemos titulado Robótica aérea, soluciones autónomas y de precisión. Mi nombre es Asier Martínez y soy responsable del mercado de movilidad en Tecnalia y hoy, de la mano de dos de nuestros expertos en materia de movilidad aérea innovadora, veremos el potencial de la nueva robótica aérea para llevar a cabo trabajos de inspección en grandes infraestructuras y los desarrollos que tenemos en marcha en Tecnalia en este campo. Vemos que ha suscitado un interés considerable. Bien, contamos hoy con José Ramón García Monchi, jefe de proyecto y responsable del laboratorio de Innovative Fair Mobility en Tecnalia, laboratorio cuyas capacidades o algunas de las cuales las podremos ver durante la presentación. Monchi cuenta con una dilatada experiencia de más de 20 años, ligado inicialmente a materiales, plásticos y composites, pasando por ingeniería de producto y en los últimos años vinculado al campo aeroespacial. Y atesora conocimientos que van desde diseño mecánico, térmico y eléctrico, desarrollo, fabricación y ensayo de prototipos y bancos de ensayo, componentes mecánicos y UAVs. También os presento a Emanuel Iriarte, investigador y responsable de control de Innovative Fair Mobility en Tecnalia, especializado en dinámica y control para plataformas de robótica aérea y nueva movilidad urbana. Sus principales intereses de investigación, además de la dinámica de control, serían la dinámica y el control, serían la optimización y las técnicas de aprendizaje aplicadas a la robótica aérea. Mencionar que ambos son parte de, como decía, de ese Innovative Fair Mobility, ese equipo de Tecnalia y han tomado parte en el desarrollo del Taxi Aéreo U-Miles Concept, que también nos hablarán durante la presentación. Monchi en el desarrollo y la autorización operacional e Imanuel en el desarrollo de las leyes de control. Antes de darles paso, decir que durante la presentación tenéis la oportunidad de ir formulando preguntas a través de la cajetilla de preguntas que tenéis disponible. Ahí podéis escribir, las iremos recogiendo y al final haremos un resumen con todas las preguntas que Imanuel y Monchi responderán. Y sin más dilación por mi parte, doy paso a Monchi y Imanuel. Muchas gracias, Asier. Muy buenos días a todos y muchas gracias por atender a esta presentación. Os vamos a dar unas pinceladas y explicar los trabajos que está realizando Tecnalia en aplicaciones y soluciones de inspección y mantenimiento utilizando sistemas aéreos autónomos y precisos. Como veréis, la presentación está en inglés, pero vamos a dar este webinar en castellano, completo. Antes de empezar a hablar sobre los desarrollos de inspección y mantenimiento, queremos dar una explicación previa de los antecedentes del trabajo del grupo Innovative Mobility de Tecnalia, concretamente en el desarrollo del prototipo de Aerotaxi Miles Concept junto con Crisalion Mobility. Este desarrollo de Aerotaxi es una historia de éxito dentro de Tecnalia. Ha supuesto la mayor venta de propiedad intelectual de Tecnalia en su historia por un valor de 6 millones de euros a la empresa Crisalion Mobility, vendiendo no solo la parte de, digamos, la transferencia de tecnología mediante patente, de la patente Fly Free, de la configuración innovadora de esta aeronave, sino también firmando un contrato de desarrollo de tecnología en la que pudimos abordar las mejoras y poder realizar vuelos de prueba en varios campos de vuelo de Francia y España, tanto en Toulouse como en el campo de vuelo Atlas en Jaén y CIAR en Lugo durante el año 2022, para lo cual se realizaron, se consiguieron todos los permisos de vuelo, se realizó el análisis de riesgo SORA específico para la categoría específica, tenemos ese conocimiento y esa experiencia para poder abordar nuestros próximos retos. En el vídeo abajo podéis ver un resumen de los vuelos que se realizaron, este aerotaxi tenía una misión objetivo de volar 15 minutos o 15 kilómetros con un peso al despegue de 600 kilos. Esta misión tenía el objetivo de cubrir, digamos, el alcance que puede suponer el 85% de las ciudades más grandes del mundo, del área de las ciudades más grandes del mundo. También, junto con Crisalion, se hizo un diseño basado en la experiencia de usuario, tanto de la aeronave como de su entorno interior y la experiencia agradable para los usuarios. El trabajo en este desarrollo de la patente FlyFree y del desarrollo final con Crisalion empezó en el año 2018 en la que Tecnalia hizo una prueba de concepto de la configuración FlyFree, que más adelante os va a explicar mi compañero Imanol. Esta configuración se probó con una aeronave escala 1-2. Posteriormente, se realizó un prototipo de aerotaxi que fue presentado y su prueba de concepto se realizó en 2019 en la provincia de Torres de Iundé de San Sebastián. Esta aeronave, su peso al despegue era de 200 kilos y, a partir de firmar la venta de propiedad intelectual con Crisalion en el año 2021, trabajamos en el desarrollo y mejora y obtención de permisos de vuelo en categoría específica del prototipo de aerotaxi que, finalmente, voló e hizo pruebas satisfactorias y exitosas en 2022. Bueno, y como podéis ver, la arquitectura FlyFree se caracteriza por una configuración bastante singular que tiene este prototipo de aerotaxi en relación a otros aerotaxis que son más similares a lo que sería un drone convencional. Los drones convencionales tienen una propiedad que se llama la infractuación. Como podéis ver en el dibujo de abajo, solo pueden ejercer fuerza en torno a su eje vertical, con lo cual, cuando quieren realizar desplazamientos horizontales, tienen que inclinar su cabina. Y lo mismo ocurre cuando quieren rechazar perturbaciones externas, como por ejemplo las causadas por ráfagas de viento. Entonces, nosotros ideamos un concepto en el cual cuatro cuacópteros unidos mediante una junta pasiva en cada uno de los extremos de una cabina central, pues son capaces de inclinar el vector de fuerza neta en torno a un cono sin tener que perturbar la inclinación de la cabina. Esto aporta bastantes ventajas para una aplicación de aerotaxi, como puede ser una mayor estabilidad, una autoridad de control mucho más amplia, por ejemplo, para poder hacer movimientos de YAU mediante estrategias de thrash vectoring, o sea, controlando los vectores de thrash de la feriferia. Y también nos permite mantener la cabina en la orientación aerodinámicamente óptima, minimizando así el drag, digamos la flexión aerodinámica, y consiguiendo alcanzar mayores velocidades y navegar a una mayor eficiencia. Además de toda la precisión en el aterritaje que nos permite esa capacidad de inclinar todos los cuartcópteros sin tener que inclinar toda la cabina, que implica hacer movimientos muy bruscos que consumen mucha energía y para entornos urbanos pueden tener implicaciones en cuanto a seguridad e integración. Y en base a esta experiencia previa y éxito con el prototipo de aeronave para transporte de pasajeros, el grupo de innovación aérea en Tecnalia ha conseguido una experiencia y un conocimiento que estamos abordando en distintas aplicaciones nuevas, como es la que vamos a tratar en este webinar de robótica aérea, como puede ser el que tenemos la capacidad de tanto diseñar, desarrollar y conceptualizar nuevas arquitecturas de vuelo innovadoras, como el robot aéreo, arquitecturas que puedan ser utilizadas en aplicaciones no abordadas previamente por otros conceptos de dron. Tenemos la capacidad también de realizar tanto el diseño como el cálculo, como las simulaciones estructurales y multifísicas de las aeronaves, estoy refiriéndome a cálculos mecánicos, estructurales, aerodinámicos, CFD, ruido o térmicos. También tenemos la capacidad de realizar, creo que esto es muy importante, todo el modelado, simulación y desarrollo de los algoritmos de control de vuelo completamente por parte de nuestro equipo y también de la implementación de distintos softwares requeridos. Aquí veis, por ejemplo, una simulación como un aerotaxi, como el de Chrysalion, totalmente actuado, digamos, combate bien fuerzas externas como el viento, mientras que si está underactuated la cabina se mueve y, digamos, esto presenta las ventajas de nuestra configuración y la capacidad de simulación. Y por último, aunque no somos fabricantes de powertrain ni de baterías, sí tenemos la capacidad tanto de integración como de dimensionamiento, como de caracterización, tanto en tierra como en vuelo, de powertrain, de la aviónica, de las comunicaciones. Dentro de la parte de simulación multifísica y dimensionamiento de powertrain, el equipo de Tecnalia inicialmente realiza las simulaciones, modelos estructurales aerodinámicos del vehículo para poder hacer su dimensionamiento correcto, determinación de las características principales, autonomía, carga de pago, peso, potencia. Tras esto, tenemos la capacidad de diseño mecánico mediante modelos de CAD y de planos, tanto para estructuras ligeras, de todo tipo de materiales y las listas de materiales. Tenemos la capacidad de seguimiento de los procesos de fabricación de estos materiales, ya sean composites o metálicos. Y finalmente, tenemos capacidades que presentaremos adelante, tanto en integración como en ensayo de los distintos sistemas y componentes de la aeronave. En cuanto a la parte de desarrollo software y de leyes de control, seguimos un flujo de trabajo similar, por el cual empezamos modelando estas arquitecturas, que son arquitecturas diferentes a los drones convencionales y por lo tanto requieren leyes de control muy específicas. En este caso, el piloto comanda la cabina central, como quiere que se comporte, en sus seis grados de libertad, tres rotaciones y tres rotaciones, y hay un algoritmo que es capaz de distribuir ese comando en qué vector necesitamos tener en cada uno de los extremos, con qué orientación y con qué módulo, para conseguir ese movimiento que queremos en la cabina. Para poder llegar a desarrollar estas leyes de control, hace falta hacer todo el modelado, tanto de la cinemática como de la dinámica del sistema, la caracterización, identificación de parámetros, etcétera, etcétera. Desarrollar leyes de control ad hoc que permitan estabilizar estos sistemas. Luego, realizamos toda la fase de implementación software en plataformas que permiten la ejecución en tiempo real, autopilotos. Y antes de volcarlo y de hacer toda la campaña de validación en vuelo experimental y en ensayos en prototipos, llevamos a cabo una validación virtual mediante un simulador de la dinámica vehicular, ejecutando en software in the loop lo que sería el módulo de control que vamos a luego volcar en el autopiloto, directamente contra las ecuaciones de la dinámica del sistema. Así validamos todo el flujo antes de lanzarlo al prototipo real. Asimismo, para poder llevar a cabo o hacer realidad todas estas aplicaciones, pues tenemos que integrar una serie de equipos que van desde lo que sería powertrain, powertrain de alta potencia, hemos trabajado con baterías de hasta 200 kilos, caracterización de todos los componentes, desarrollo de interfaces, redes de comunicaciones, y tanto a nivel de aeronáutica más convencional, hemos trabajado con compañías como Honeywell, integrando Satcoms, integrando distintos tipos de mecanismos de C2Link, como también con todo el ecosistema open source de robótica aérea, que da una flexibilidad muy grande para desarrollar aplicaciones novedosas e innovadoras. Al fin y al cabo, vemos que toda esta tendencia de la Innovative Air Mobility, pues implica un poco combinar esos desarrollos de la aeronáutica tradicional, que tienen mucha robustez y seguridad, con esa flexibilidad que nos da el ecosistema open source de la robótica más de drones, y en ese punto intermedio nos vemos cómodos. Y tras esto, también queremos presentar un poco las instalaciones que comentaba al inicio Asier, que son las que nos sirven para realizar este proceso de desarrollo paso a paso, desde el modelado, simulación virtual, hasta los distintos tipos de ensayos y pruebas de sistemas, componentes y aeronave, con la capacidad de poder realizar ensayos de vuelo en interior, de forma segura, que permiten avanzar en los desarrollos como paso previo a los vuelos y poder conseguir los permisos en exterior. Disponemos nuestro laboratorio actualmente en Aduna, aquí Puscoa, y dentro de dos años en San Sebastián, en el polo de movilidad móvil que se implantará allí. Es un espacio, un gran espacio, con una capacidad de realizar vuelos con aeronaves UVTOL hasta una tonelada, incluso hacer vuelos indoor en hover, de este tipo de aeronaves ya más grandes. Libre de obstáculos y con un sistema y una cabina de control segura. Disponemos de un Flying Robot Lab, que es un espacio de 20 por 20 metros y 10 metros de altura, que ampliaremos en el polo de movil en el futuro, que permite realizar una monitorización y seguimiento de los drones que probemos en interior. Además, lo vamos a ver más adelante, un generador de perfiles de viento para poder probar condiciones climáticas adversas en interior como paso previo a los vuelos externos. Disponemos de un sistema de generación de potencia regenerativo y bidireccional que va a ser hasta de 200 kilovatios, con el que, por un lado, podemos realizar vuelos indoor, podemos realizar pruebas de baterías, tanto de carga como de descarga, y en el que, además, podemos alimentar el banco de propulsión, un sistema de catalización de propulsión, motor, hélice y driver, que podrá servirnos para, por ejemplo, tamaños de diámetro de hélice de hasta 3 metros y pares de 300.000 metros o puertas de 3.000 kilos. En la siguiente transparencia, mostramos un vídeo de la prueba de uno de nuestros prototipos de dron, completamente el dron de escala del Aerotaxi de Chrysalion Mobility, en el que vemos cómo el Flying Robot Lab realiza ese seguimiento y monitorización continuo y preciso, comparándolo también con la simulación, que es la que comanda, en este caso, el vuelo. Podemos hacer vuelos tripulados remotamente o vuelos autónomos con un sistema de 30 cámaras infrarrojas. Y en la siguiente transparencia vemos el generador de perfiles de viento, Windshake, que es el mayor en España y el segundo mayor en Europa, de sus características, con un área de unos 2 por 2 metros en el que podemos generar perfiles de viento programables de todo tipo, no solo, o sea, podemos llegar hasta 58 kilómetros hora de velocidad de viento y podemos testar ráfagas de viento, flujos laminares, flujos turbulentos, con amplias posibilidades de prueba en condiciones seguras, sobre todo. Y ahora pasamos a hablar un poco del desarrollo que es el foco principal de este webinar, que es el robot omnidireccional que hemos bautizado como SkyBot. Esto es un vehículo que intenta dar una vuelta al concepto que planteábamos con el Aerotaxi, pero así como el Aerotaxi se busca que la cabina permanezca estable y que sean los cuatro periféricos los que sean capaces de rechazar perturbaciones externas, aquí lo que buscamos es, por un lado, mantener esa propiedad de rechazo de perturbaciones externas, pero ser capaces de orientar la cabina en cualquier configuración espacial que deseamos, darle una propiedad de omnidireccionalidad, para poder realizar labores que hoy en día no pueden hacerse con los medios convencionales. Lo mejor para entender cómo funciona el mecanismo va a ser ver una simulación en la que se realiza una inspección de una tubería, una inspección basada en contacto, y aquí podéis ver cómo el concepto se basa en cuatro cuascópteros periféricos, pero que tienen un mecanismo de unión que les permite hacer rotaciones no limitadas en cuanto a ángulo. La motivación, el porqué de esto, es que los sistemas UAV han tenido mucho éxito en los últimos años en todo lo que implica la observación y monitorización pasiva del entorno, en aplicaciones de fotografía aérea y cine, en aplicaciones de rescates en montaña, inspección de infraestructuras con inspección pasiva, o todo lo que sería la agricultura de precisión. Pero son todos labores en las cuales el rol del UAV ha sido básicamente poner una cámara en el espacio, subir en la tercera dimensión una cámara con la que poder monitorizar el entorno. Y ahora hay una tendencia que busca desbloquear una serie de aplicaciones que hasta ahora no eran factibles, en las que se pretende que los drones interactúen físicamente con el entorno. Interactúen con el entorno para evitar trabajos que hoy en día son costosos, porque pueden exponer a riesgos a trabajadores, y que se podrían automatizar fácilmente con este tipo de sistemas. Y aquí hay un vídeo reciente que encontré el otro día en internet, y me pareció que resumía bastante bien el concepto, porque aquí podemos ver cómo se ejecuta hoy en día una labor de limpieza de cristales en un rascacielos, que implica un setup bastante complejo para los trabajadores que tienen que exponerse a esas condiciones de trabajo. Y sin embargo, un drone muy fácilmente es capaz de acceder hasta ahí y realizar estas imágenes. Pues lo mismo podría buscarse e intentar que sean los drones los que accedan a este tipo de sitios para hacer ciertas labores que hoy en día se realizan con operarios. Sí, y desde el punto de vista de mercado, queremos presentar en esta frase un poco la importancia que creemos que tiene todo este nuevo tipo de inspecciones y mantenimiento. Según Roland Berger, digamos que estas aplicaciones de inspecciones y mantenimiento con drones suponen un volumen de mercado de 5.100 millones de dólares en distintos campos como energía, agricultura, oil and gas, etc. Y sobre todo lo más importante, lo que creemos que es muy relevante es la parte derecha de la transparencia en la que se indican las estimaciones de ahorro económico que suponen realizar inspecciones basadas en drones y sistemas aéreos en distintos campos como oil, como tanques de almacenamiento, como turbinas aerogeneradoras de viento, en que hay un 90, 70 o 50% de ahorro. Y nuestra idea, igual que lo indica el estudio Roland Berger, es explorar otras aplicaciones, como puede ser en el campo ferroviario, inspección de líneas eléctricas, distintas instalaciones industriales, porque una de las cosas más importantes, no solo el ahorro de costo económico, sino también que creemos que se mejoran las condiciones de salud de las personas y la seguridad de los trabajadores y de las personas que realizan estas operaciones. En esa línea, como comentaba previamente, hemos mencionado antes la infractuación de un drone convencional que se ve abajo a la izquierda, en la pantalla. El caso de Aerotaxi extiende esa capacidad de mover el vector de fuerzas en torno a un cono, lo que le permite mantener la cabina estática y rechazar perturbaciones o acelerarse. Y ahora planteamos que el vector de fuerza pueda oscilar en torno a una esfera, de forma que en este caso sea la cabina o un posible palpador que tendría rígidamente unido lo que realizase la inspección. Aquí hablamos de un palpador rígido, pero también se podría plantear introducir algún elemento actuado con grados de libertad que permitiese hacer ese ajuste fino de final. Que el grueso del movimiento lo hiciese el aerotaxi, o sea, perdón, el omnidireccional, el SkyBot, y que el resto lo realizase un elemento externo. ¿Y qué aplicaciones podría tener? Pues inspección basada en ultrasonidos, el pegado de determinados sensores, de vibraciones que puedan ser interesantes tener en zonas de ciertas infraestructuras, labores de mantenimiento, incluso se podrían añadir elementos que permitiesen hacer limpieza de escenarios en altura o extinción de incendios, pintados. En general, automatizar trabajos en altura que hoy en día son peligrosos o que se hacen en zonas remotas y implican un desembolso muy importante para poder operarse bien en sectores como el oil and gas o las renovables. ¿Y qué ventajas tiene este sistema que proponemos? Pues bueno, que es capaz de rechazar perturbaciones en condiciones de vientos extremos, que tiene la posibilidad de despegar y aterrizar en plataformas móviles, algo que en escenarios como, por ejemplo, la eólica offshore, pues es bastante crítico, que tiene una elevada precisión, ¿no?, por este sistema que comentamos, y que todos los actuadores generan thrust, o sea, generan fuerza neta en el vehículo y con lo cual es más eficiente que otros conceptos que puedan plantearse. En esa línea también mencionar que, bueno, eso es una tendencia que a nivel de investigación se ha ido trabajando desde hace unos años y esta problemática se observaba y se planteaba en un primer momento emplear un dron convencional, un quadcoptero infractuado, y añadirle un brazo robótico de múltiples grados de libertad. Esto, bueno, genera ciertos problemas porque, por un lado, ese brazo añade mucho peso que limita la autonomía del vehículo y, además, tiene una de esas interacciones dinámicas pues muy complejas, porque cada movimiento del dron va a afectar al brazo y cada movimiento del brazo va a afectar al dron y esa interacción, pues, es complicada. Otra alternativa es emplear un dron convencional pero inclinarle las hélices a un ángulo fijo, con lo cual te permite ejercer ciertas fuerzas en todas las direcciones del espacio. Pero esto genera muchos esfuerzos internos que no contribuyen al movimiento del vehículo y, con lo cual, pues, genera bastantes ineficiencias. Otra alternativa más, introducir servomotores en los brazos de forma que estos puedan inclinar la orientación de las hélices, que eso sí que permite alinear mejor el vector de fuerza, el ZARAS del vehículo, pero tiene el problema de que has añadido un peso extra y una complejidad de control por el hecho de añadir esos actuadores que no generan fuerza, que solo están consumiendo energía y generando peso. Y nuestra propuesta es un vehículo en el cual todos los actuadores contribuyan al vector de fuerza del vehículo y sean capaces de conseguir esa unidireccionalidad que estamos buscando para este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, en el caso concreto de generadores eólicos en tareas de inspección y mantenimiento, como ha dicho mi compañero Imanol, todo lo que puede sustituir trabajos en altura y exposición a peligros es muy importante. La particularidad de poder aterrizar, maniobrabilidad para poder aterrizar y despegar de plataformas móviles como Barsos puede ser una ventaja competitiva en eólicas offshore y nosotros estamos pensando en aplicaciones como por ejemplo en las que poder utilizar esa capacidad de skybox de ejercer fuerza para poder hacer inspecciones con contacto, pasarse en contacto como puede ser con ultrasonidos, tanto en materiales composites de las palas como materiales metálicos y luego otro tipo de tareas de mantenimiento como puede ser labores de limpieza de corrosión, pintado, labores de reparación de distintos materiales, composites metálicos e incluso hormigón y combinando todo esto con la posibilidad de integrar en vez de integrar todas las capacidades dentro de SkyBot poder integrar distintos brazos robóticos o en efectos limitando así la carga de pago de cada tarea en la que SkyBot, el sistema aéreo, ayudaría y se combinaría con la aplicación de fuerza con estos en efectos o brazos robóticos de forma que pudiésemos generar una capacidad más alta que simplemente integrando la carga de pago como en propuestas anteriores que ha explicado y aquí podemos ver un vídeo de unas primeras pruebas experimentales en el Flying Robot Lab realizando pues un seguimiento de una trayectoria por el vehículo. Podéis ver que controla los 6 grados de libertad simultáneamente algo que un dron convencional pues no podría realizar y bueno, está realizando distintos tipos de maniobras en este caso una traslación y una rotación de Yau ahora va a realizar un movimiento pues de elevación hasta 70 grados algo totalmente imposible para un dron convencional y bueno, intentamos poco a poco ir aumentando capacidades e ir simulando condiciones a las que esperamos exponernos en un futuro incluso aquí unas pruebas preliminares con el generador de perfiles de viento pues viendo su capacidad de rechazo de perturbaciones y la robustez del algoritmo de control desarrollado. En este mismo Planet Robot Lab y en el laboratorio de Innovative Mobility de Tecnalia existe también la capacidad en función de la aplicación concreta en la que queramos desarrollar SkyBot y mejorarlo o optimizarlo para aplicaciones concretas de integrar en este amplio espacio el Planet Robot Lab simuladores de infraestructuras o componente o componente de infraestructura que se quiere en los que se quiere trabajar en su expectativa y mantenimiento de forma que podemos probarlo y además con un seguimiento y monitorización muy preciso en condiciones seguras sin necesidad de pedir permisos de vuelo que pueden ralentizar los trabajos de investigación y desarrollo y tener todo el sistema listo preparado de cara a poder probarlo en el exterior y tener un porcentaje de éxito más alto de forma más rápida Y ahora queríamos dar un poco visibilidad de lo que o sea más allá de esta aplicación concreta que queríamos presentaros al final nosotros somos el Innovative Air Mobility Lab y bueno tenemos una visión de lo que implica la Innovative Air Mobility más allá de este caso de uso concreto al final la Innovative Air Mobility es la nueva movilidad aérea que engloba pues una serie de campos que van desde la electrificación de la aeronáutica convencional en los aviones de alta distancia o los aviones regionales que hay proyectos de hidrogenización electrificación de componentes de actuadores electromecánicos etcétera hasta toda la nueva movilidad de personas punto a punto entre ciudades o dentro de la ciudad como el producto de Aerotaxi que planteamos en su día toda lo que sería la logística pesada aérea para mercancías urgentes o zonas remotas de accesibilidad limitada y incluso todo lo que sería la logística pues sanitaria robótica aérea tanto outdoor como indoor o sea labores de inspección labores de gestión de estocaje dentro de almacenes al fin y al cabo vemos que se abren una serie de oportunidades bastante amplias en esa intersección entre lo que sería la robótica aérea clásica la aeronáutica convencional y queremos que se abren muchas oportunidades de negocio para muchos sectores que hasta ahora quizás ni se planteaban entrar en todo el sistema de la aeronáutica y nosotros queremos estar ahí como partner tecnológico para colaborar en todos esos desarrollos desde nuestra experiencia y nuestro background proponiendo posibles soluciones de sistemas aéreos y contribuyendo a desarrollar todo este ámbito en distintos sectores ¿no? Y viendo un poco más a casos concretos de todo lo que es la movilidad innovadora sí queremos resaltar un poco cinco campos en los que Tecnalia ya está trabajando en los que tenemos socios con los que estamos desarrollando tecnología para ser aplicada por ejemplo en extinción de incendios Tecnalia ya está trabajando con socios para desarrollo de aeronaves autónomas en extinción y monitorización de incendios desarrollando varios sistemas estamos trabajando con otros socios también en logística de transporte de carga pesada por ejemplo en puertos o en otras condiciones de difícil accesibilidad y también estamos trabajando con socios en la logística sanitaria en todo lo que supone conectar hospitales por ejemplo y definición de los corredores aéreos para realizarlo por otra parte también estamos trabajando intensamente en contactar con empresas en las que podamos avanzar en un futuro próximo en labores de inspección y mantenimiento por ejemplo de líneas eléctricas estamos trabajando en intentar definir casos de uso concretos y proyectos concretos y también por último en el caso del Westpace UTM toda esta robótica aérea o nueva movilidad innovadora requerirá en el futuro que sea integrada dentro de la gestión del tráfico aéreo europeo del tráfico aéreo en este caso no tripulado denominado Westpace o UTM en el que Tecnalia tiene la experiencia previa de haber trabajado en tres proyectos CESAR en los que realizamos las pruebas de vuelo en exterior del taxi y en el que pudimos colaborar con distintos socios muy relevantes europeos como Airbus Boeing Honeywell Pildo Labs en el que pudimos integrar y probar sistemas de Westpace en desarrollo dentro de la aeronave y finalmente queríamos agradeceros la asistencia como comentó Asier si tenéis cualquier duda podéis expresarla en el chat y estaremos encantados tanto Imanol como yo en esta transparencia tenéis nuestro email de contacto y en todo caso abiertos a que podamos hablar en el futuro de cualquier cosa que nos podáis comentar Muy bien Asier Recasco muchas gracias Monche y Imanol por mostrarnos el potencial que tiene la nueva robótica aérea en el ámbito de la inspección en las escrituras yo quiero resaltar un poco también esa capacidad multidisciplinar que tenemos en Tecnalia para trabajar desde la conceptualización de este tipo de aeronaves hasta su desarrollo ensayos y despliegue en aplicaciones concretas que considero una singularidad y que animo a todos los interesados en la materia pues que nos contactéis ahí como decía Monchi tenéis sus referencias para conocer más y que nos veáis pues como un socio en el desarrollo de las mismas vale como decíamos al principio y acaba de recordar Monchi pues tenéis ahí la posibilidad de lanzar preguntas voy a vamos a disponer de diez minutos para ello así que los que no hayáis hecho hasta ahora pues todavía estáis a tiempo de hacerlo tanto para aclarar alguna cuestión que no haya quedado suficientemente clara como para preguntar otra cuestión que nos venga a la cabeza por mi parte tengo aquí anotadas un par que voy a lanzar la primera quería preguntaros Imanol a ver si podemos ahondar un poco en cuáles son los retos tecnológicos o los principales retos tecnológicos principal al que se enfrentan las soluciones de robótica aérea en este ámbito concreto sobre todo para que podamos ver cómo lo estamos abordando desde tecnológicos bueno son varias al fin y al cabo es un sistema mecatrónico complejo que tiene múltiples componentes esa omnidireccionalidad tiene una serie de retos en cuanto a el desarrollo de leyes de control y en general a lo que sería la planificación estimación y control porque al poder ponerte en múltiples configuraciones espaciales pues parametrizaciones clásicas de ángulos de Euler dejan de ser efectivas necesitas hacer uso de cuaterniones de herramientas complejas y bueno en general tienes que integrar múltiples sensores que te permitan hacer esa percepción esa estimación de tu posición en el espacio y de los elementos que quieres inspeccionar tienes que desarrollar estrategias de control que te permitan hacer una fuerza constante contra estos elementos técnicas de control por impedancia admitancia estimación mediante técnicas de fusión de sensores de sensores estas señales pues de fuerza que hace el entorno contra ti hay una serie de retos eso pues a nivel de planificación porque al ser un sistema tan complejo permite trayectorias de distinto tipo que bueno pues hay que hay que integrar en algún sistema que te permita optimizar y desarrollar trayectorias pues que sean factibles y sean óptimas en algunos aspectos con lo cual bueno muchas muchas líneas en todo lo que es percepción planificación control estimación vale vale muy interesante no has mencionado entre los retos temas tipo autonomía de estos soluciones entiendo que en este caso no aplica a diferencia de otros casos de uso autonomía te refieres a autonomía en cuanto a duración o en cuanto a sí cuánto tiempo puede estar operando un sistema de estos el prototipo actual tiene un tiempo de vuelo de 25 minutos con 5 kilos de payload pero bueno es un demostrador tecnológico que tenemos que o sea nos vale para hacer los desarrollos iniciales y para hacer un análisis pero luego pues para cada caso concreto habría que ver cómo optimizarlo al sensor concreto que queremos integrar o la aplicación concreta que tenemos en mente sí de hecho así es actualmente estamos estudiando en algunos trabajos que estamos realizando estamos analizando distintas configuraciones no solo eléctricas sino también con el uso de hidrógeno intentando precisamente conseguir pues con cargas de pagos similares mayor autonomía y ver lo que un poco estamos definiendo y digamos nuestra capacidad es la de poder definir diferencias y comparativa en cuanto a si hacer una procursión eléctrica como la que estamos trabajando actualmente o variar a digamos sistemas híbridos o de hidrógeno vale cambiamos un poco de tema bueno aunque has comentado ahora que estamos en otras aplicaciones con esos powertrains un poco alternativos en este caso nos preguntan a ver si tenemos algún proyecto de experiencia en el uso de logística interna dentro de fábricas de automoción como por ejemplo movimiento de materiales entre almacén y zonas de producción o sea es un tema por el que hemos requirido bastante interés y es un tema que está en nuestro roadmap aunque tampoco hemos tenido un proyecto concreto en el que hayamos avanzado pero sí que claramente es un tema que nos interesa y que hemos analizado sí que hemos realizado diseños conceptuales de cara a presentárselo a algunos posibles clientes diseños conceptuales avanzados en cuanto a cómo sería la tecnología integral dentro de estos espacios para poder realizar áreas digamos con robots tipo skyboard o de drones sí más pequeños probablemente con otra serie de características de autodocking o sea tiene una serie de retos a nivel de navegación y reconciliación del entorno que tenemos bastante acotados y vamos así que lo hemos estudiado propuestos a poder empezar a trabajar en ese aspecto que está dentro de nuestro juego sí bueno añadir por mi parte que aunque específicamente en un movimiento de materiales quizá como decían pues todavía no pero en otra serie de aplicaciones quizá más vinculada a infección de inventario sí que tenemos algún proyecto algunos proyectos en marcha donde nuestro rol como Tecnalia ha estado más bien ligado a la planificación de esa inspección pero no en este caso al desarrollo de la aeronave o el robot o por complementar la respuesta vamos con otra pregunta de las otras aplicaciones que hemos comentado que has comentado Monchi que al final de la presentación otras aplicaciones que las abordamos con otro tipo de robot aéreo ¿no? ¿nos puedes dar un par de pinceladas o aspectos diferenciales que tiene por ejemplo el tipo de robot aéreo que se utiliza en el caso de uso de logística por decir alguno por ejemplo o el de incendio o el de incendio o el que tú consideres digamos que al final aquí hemos presentado el Skybot que es para robótica aérea y trabajo de inspección y mantenimiento incluso de ayuda en la monitorización de infraestructuras para el tema de distintos tipos de transporte o logísticos estamos trabajando actualmente en el desarrollo de un demostrador en el que podamos transportar cargas entre 50 y 150 kilos pero todo esto es ampliable esto obviamente es aplicable tanto a una excepción de incendios como a logística como a logística industrial tanto indoor como outdoor en el que nuestro foco principal es desarrollo no solo del control de vuelo sino del control de inercia de la carga y desarrollo también combinado en paralelo de sistemas de de manejo utilización de la carga de pago para su más fácil manipulación entrega o recogida este combinar dentro del software de control de la nave este control de las inercias permitirá realizar una labor que actualmente se hace con helicóptero el que hace esta labor nuestro trabajo está enfocado a poder sustituir estas operaciones y por ejemplo en el caso de la extinción de incendios tenemos varios proyectos pero en uno de ellos estamos trabajando en la automatización de un avión que permite hacer cargas de descargas de agua para extinguir incendios y estamos trabajando tanto en la parte de detección de obstáculos y detección de puntos calientes para aumentar sus niveles de autonomía como en la parte de gestión de comunicaciones por satélite integración de distintas vías de comunicación para garantizar que en todo momento mantenga el control o que llegado al caso sea capaz de volver a casa a salvo y si perdiese todas las vías de comunicación nos preguntan a ver si tenemos experiencia en desarrollos específicos para mantenimiento de infraestructuras y obras lineales igual podéis contar un poquito las iniciativas en las que estamos moviéndonos en esa línea y lo que se pueda contar obviamente porque muchos de estos proyectos son confidenciales con los clientes pero bueno por dar unas pinceladas de esas aplicaciones infraestructuras lineales entiendo que puede ser inspección o mantenimiento en líneas eléctricas o en líneas de ferrocarril nosotros sí que estamos teniendo contacto continuo y comunicación con distintos empresas de estos sectores estamos recopilando toda la información necesaria sobre sus necesidades y digamos que hay un tercer activo en el que estamos pensando que combinaría el control de carga de pago con una autonomía más larga para poder inspeccionar tramos más largos tanto de catenarias de ferrocarril como de líneas eléctricas e intentando además con nuestros desarrollos en inspección precisa poder aplicarlo también en este tipo de inspecciones sin que sea simplemente una inspección visual aérea a día de hoy todo está a un nivel muy conceptual pero estamos planteando desarrollos que puedan tener por ejemplo superficies sustentadoras o sistemas híbridos que permitan hacer la transición entre uno y otro estamos en fase de conceptualización estamos conceptualizando concretamente un proyecto concreto para una aplicación sanitaria pero que puede ser escalable y más 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 en otras aplicaciones similares bueno luego la muestra de la flexibilidad que tiene todas estas arquitecturas que estamos desarrollando en Tecnalia y que y que son aplicables a múltiples diferentes y como creo que ha quedado demostrado hoy hemos tratado una una concreta pero estamos trabajando en otras que previamente hemos mencionado con lo cual de nuevo animaros a los que habéis asistido a que nos contactéis a través de Monchi y de Manol para cualquier desarrollo duda o cuestión que queráis consultar estamos a vuestra disposición agradeceros tanto a los asistentes como a Monchi y Manol pues el haber presentado hoy estas soluciones que estamos desarrollando en Tecnalia como decía tenéis nuestras coordenadas y a vuestra disposición para cualquier tema al respecto por mi parte nada más muchas gracias y hasta la próxima a vos muchas gracias muchas gracias gracias Adiós.